Bueno, ¿empezamos? ¿Empezamos? Porque vamos a agarrar. Bueno, muy buena tarde. En primer lugar, la bienvenida a esta mesa redonda que vamos a tener el placer de disfrutar en este momento que va a girar en torno a la visibilidad de la escritora. Esta actividad, bueno, voy a empezar. Yo soy americano Martín Marichal. Además de dirigir la biblioteca de la Universidad de la Ciudad de la Canaria, formo parte del grupo promotor de bibliotecas canarias por la igualdad, que es donde se enmarca precisamente esta actividad. ¿Ustedes dirán que eso son bibliotecas canarias por igualdad? Pues no pueden entrar, que es lo que he leído últimamente, que la gente no puede entrar a la biblioteca en igualdad de condiciones. Claro que sí, pero no es eso lo que promueve. Bueno, bibliotecas canarias por la igualdad es un grupo que surge al amparo de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarios de la Universidad de Canarias que precisamente por trabajar dentro del ámbito de la biblioteca y porque estamos convencidas que la igualdad es algo que lograremos si se trabaja en la arena transversal, todas las instituciones, pues creemos que como espacios de encuentro, espacios donde además la ciudadanía acude en búsqueda de información, a formarse, a simplemente incluso los tiempos que corren a buscar ese cobijo que por la crisis que tenemos y la que se avecina en muchas ocasiones en la península y afortunadamente se lo mantenemos, acude en la búsqueda de un poquito de calor, por ejemplo. Pues creemos que la biblioteca es precisamente como espacio de libertad, como un punto que encuentro donde además de compartir conocimientos, creamos conocimientos, son un elemento fundamental para intentar lograr que la ciudadanía acceda a la información, no a la cantidad de información que nos lleva a través de las redes que nos está contratada, si no lo digo, sino a la información real. Bueno, el programa en el que se marca esta serie de actividades, en el que está esta, pero que también hemos celebrado una conferencia que se ha celebrado en el espacio de la biblioteca universitaria y también en la isla de Lanzarote, y partirá también por Blanca Grandes Quintana, sobre las escrituras cadenas del siglo XX, y también cuatro ediciones de concurso sobre lenguaje inclusivo, además de unas sesiones de narración oral que se celebraron en la isla de Tenerife con su título Manos Mojana. Identidad y diversidad es el programa que presentamos en su momento al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, primero al Viceconsejero de Cultura, que realmente ha cogido el proyecto con entusiasmo y lo puso en mano del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, precisamente a mi representante, la parte del Patrimonio Cultural y responsable de este proyecto, tengo aquí la obracidad, con unos minutos la palabra ya es Maricamena Aranjo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Perdón por darles las faldas. Muchas gracias por su asistencia y por supuesto, muchas gracias a las impulsoras de este proyecto por habernos invitado a participar. Normalmente estamos acostumbradas a que nos pidan dinero, pero no que nos pidan participar. Entonces, yo creo que eso es motivo de agradecimiento. Bueno, si la gente habitualmente se pregunta qué bibliotecas canarias por la igualdad, no les quiero ni contar, cuando oyen hablar del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la mayor parte de la gente no sabe lo que es. Pues que sus siglas son ICDC, y es la empresa pública del gobierno de Canarias en materia de gestión cultural. Entonces, dentro de las políticas del gobierno de Canarias desde hace unos años, en el aspecto de la cultura está la materia de la diversidad y la igualdad. Entonces, se han lanzado una serie de proyectos que han planteado una política básica canaria, que es una que después hablar de ella, pero también desde el propio Instituto Canario de Desarrollo Cultural estamos desarrollando varias actividades. Hemos hecho un ciclo de conocimiento de Canarias sobre diversidad y igualdad, hemos apoyado varias publicaciones, como por ejemplo Canarias Corriosa o Minas Cruzadas, que aún se ha presentado, pero se presentará en breve, y esta actividad de bibliotecas canarias por la igualdad. Y fundamentalmente, el motivo por el que se impulsan esta serie de proyectos es precisamente porque no podemos entender la cultura sin esa mirada transversal de la diversidad y la igualdad. Tanto es que, junto a la consistividad y la igualdad, hemos incluso iniciado una formación que se llama Formación de la Estrategia de Canarias por la Igualdad, que se imparte al propio personal del Gobierno de Canarias. Porque ya no solamente se entiende que en el ámbito de la cultura tenemos que hacer acciones en materia de igualdad y diversidad hacia afuera, sino que también nosotros necesitamos una formación específica hacia adentro, precisamente para tener una cultura mucho más diversa y una cultura adaptada al siglo XXI. Entonces, bueno, estamos encantados de apoyar, de colaborar con este proyecto y, por supuesto, pues le deseamos mucha vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Maricarmen, por hacer posible, sobre todo, que este programa y esta diversidad se haga ver. Este biblioteca está en el programa y tiene tres pilares. Por un lado, la formación del personal, esa formación hacia adentro que mencionaba Maricarmen, para que el personal de la biblioteca reciba formación con perspectiva de género y que se pueda trasladar a la ciudadanía que hace uso de la biblioteca para, además, impulsar esa formación hacia la ciudadanía. Otro pilar muy fundamental tiene que ver con la organización de actividades, como es que hoy aquí nos reúne, y, por supuesto, la conexión. Hoy tengo aquí a un grupo de escritores que seguramente ustedes conocen y si no, la acabo de hacer la presentación. A finales del año pasado se hizo un estudio, el Ministerio de Cultura encargó un estudio que analizó la representación de obras escritas por mujeres en todos los catálogos de las bibliotecas públicas de Estado. El resultado, suponemos, era que ha sido desolador y eso que en los últimos años la tendencia ha ido cambiando. Solo un 25% de las obras representadas en esos catálogos son de autoría femenina. O sea que es fácil entender que en este ámbito queda mucho por hacer que todo esfuerzo que hagamos por, y sí, lo que hacemos las mujeres, en cualquier ámbito de la cultura, pero hoy nos ocupa particularmente de la escritura, pues bienvenido sea. Así que ahora vamos a disfrutar de esta mesa redonda que va a presentar Blanca Hernández Quintana que no ustedes conocen a la perfección, pero para que vean el vídeo dentro de unos días, dentro de unos meses, pues Blanca Hernández Quintana es doctora en Fibología Hispánica por la Universidad Refrutense de Madrid, además de máster en Periodismo por la Universidad de las Palmas de la Canaria, dirige, como ya dijo antes Mari Carmen, la Biblioteca Básica de la Canaria, que allí además presentó sus nuevos 10 volúmenes y su línea de investigación principal gira en torno precisamente a la literatura canaria escrita por dos mujeres, además de estudios de género, diversidad, todo ello es una perspectiva de la coeducación. Yo darte las gracias, Blanca, por moderar esta mesa y por supuesto a todos y a todos los que han dado a los estudios por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Muchas gracias a estos canarios de desarrollo cultural por promover este tipo de iniciativas que son muy necesarias. Muchas gracias, Maric Carmen de la Biblioteca Canarias por la Igualdad. Yo voy a empezar ahora con el alumnado, que lo tengo aquí a mi lado, no sé si a veces en clases cuando trabajamos diferentes temas a veces piensan Dios, qué pesada eso a través de cuarentena de la igualdad. ¿Lo piensan? No, lo pueden decir, no pasa nada. No, no, no es una represalia. Muchas veces también cuando hablamos de la igualdad a veces ustedes creo que consideran que no hace falta ya nada por hacer esto todo conseguido. En el fondo lo piensan, ¿verdad? ¿No? Bueno, a veces quieren que se lo piensan por determinados temas o está políticamente, no es políticamente correcto decirlo. La fecha que acaba, el trato que acaba de dar Maric Carmen, eso es solo un ejemplo de muchos tratos humanos, ¿no? Y sí es importante, sí es importante trabajar, formar, y sobre todo la responsabilidad que tienen ustedes, obviamente me dedico al público en general, pero quería hacer hincapié a nuestros alumnados porque van a ser en breve, en meses, en meses, futuro docente, futura docente, y eso es importante por la responsabilidad que creo que tienen de cara a la igualdad. Vamos a hablar hoy de visibilizando a las escritoras canarias y contamos en esta mesa con diferentes escritoras. Tenemos a Tayla Muñez, que es una escritora, y vamos a acompañarnos en la mesa. Muchas gracias a Tayla Muñez, muchas gracias a Elsa López, que tal Elsa López, escritora también, Dona Palma, que ahora siendo encantada, presencialmente el premio canaria de literatura, y a Adelín Lorenzo, muchas gracias, Lorenzo también de La Palma, otra escritora, muchas gracias. Gracias. Y también tenemos a la compañía hoy Marta Popeta, Marta Popeta, directora del editorial Torremosas de Madrid, una editorial especializada en pública escritora, en destatar escritora. Gracias, Marta, por acompañarnos. A vosotros, de esta casa. Cuando hablamos de escritora, es increíble, es importante, lo hicimos una vez en clase, yo les pregunté, durante su etapa educativa, qué autores recuerdan, ¿se acuerdan los números que me dijeron? Empezaron a decirme, a ver, algunos números que se acuerden, ¿se acuerdan algunos? López Vega, Queredo, Góra, y así empezaron a decir a muchos más. Y yo dije, no voy a decir que es una buena mujer, no voy a decir que es una buena mujer, y alguien dijo una mujer, dijeron, ay, José Pina de la Torre. Y luego dijeron, bueno, José Pina de la Torre porque la estamos trabajando ahora porque sale el lavabo. Bueno, antes no me lo trabajaba ninguna escritora. Y estamos aquí hoy para que las escritoras nos hablen de escritoras. Y Marta también, como editora, nos hable de las editoras. Y me gustaría saber por qué creen que es importante visibilizarlas. Y también, que hablamos un poco de los referentes, por qué es importante los referentes. Recuerden que los referentes son esos modelos de identificación que nos ofrecen y a través de los cuales nosotros vamos construyendo nuestra representación del mundo, de la vida, y que son necesarios. Tayri, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que a las escritoras hay que reivindicarlas en primer lugar por una cuestión de justicia. Bueno, aquí creo que estamos hablando de confianza y no tenemos que entrar mucho en detalle de por qué ser mujer a día de hoy y toda la historia de la humanidad ha sido un inconveniente y ha sido tenerlo bastante más difícil. Entonces, en el caso de la escritura y el arte en general, pues siempre ha habido mujeres que se han desarrollado creativamente, pero que sus nombres trascendieran ya, eso ha sido otro rollo. Afortunadamente, pues con la irrupción del movimiento feminista en los últimos años, se está revisando el canon, se está revisando la historia y efectivamente se está escribiendo la historia hasta que nosotras que se ve que hemos formado parte, que a pesar de las circunstancias y de haberlo tenido tan complicado, las mujeres han escrito, las mujeres han estado activas a lo largo de la historia de la humanidad y han escrito páginas. Esto me sale un poco más del tema, pero qué diferente sería también la historia de la humanidad si la viéramos desde la perspectiva de aquellas que han cuidado. Quizá esa imagen que tenemos del ser humano como un desastre y como abocado a la autodestrucción, si lo viéramos a partir de eso, de han sido ellas las que han sacado la vida adelante a través de lo privado y de lo callado, pues a lo mejor vemos que tenemos una posibilidad de cuidarnos entre todos y cuidar al mundo. Entonces, aparte de una cuestión de justicia, las mujeres, por el hecho de haber estado silenciadas, también hemos tratado temas que los hombres no han hecho. A mí, bueno, ahora hablaré de las escrituras que yo he elegido como referente, pero algunos de los temas son, a mí a lo mejor el que más me interesa es el hecho de no poder ser tú misma por el propio hecho de que el mundo no te deje porque está prohibido que seas una mujer que habla, que seas una mujer que ama y que ama a otras mujeres como fue el caso de Natalia Sosa Ayala. A lo mejor no está prohibido pero está mal visto hablar desde la escena privada porque parece que lo público y los temas universales están inscritos a través de la voz del hombre que son los que dan esa misión del cano que hemos aceptado hasta ahora. Yo creo que simplemente por un futuro más esperanzador ya no solo porque sea un futuro más justo sino también un futuro que indique que tenemos la capacidad para cuidar y para ser respetuosos es fundamental que respetemos a los futuros. Bien, yo quiero reivindicar a las mujeres de los años 30 a los años 40 a los años 50 y los años 60 mujeres que lucharon es decir no es un movimiento vuestro en ese sentido no, no, sé porque hay una cierta tendencia a pensar que el movimiento feminista actual es el que está reivindicando el nombre de las mujeres las mujeres de la república cuando daban clase hablaban de escritoras citaban a escritoras y daban en sus clases nombres de escritoras yo me duqué en un colegio de la institución libre de enseñanza y fueron mis profesoras Jimena Grande Espiral Ángeles Gasset Carmen García del Diestro y amigas de estas profesoras que habían José Fina de Joa por ejemplo la tengo siempre presente eran mujeres que explicaban en sus clases en sus colegios explicaban y daban nombres de mujeres en la literatura y no solo Santa Teresa que era muy frecuente en los colegios de monjas de la época eran escritoras que merecían la pena y hablaban de mujeres arquitectas de mujeres que habían sido grandes descubridoras científicas y eso me formó porque yo que me eduqué a finales de los 50 empecé en la enseñanza en Madrid tendría pues 14 años cuando entré en ese colegio y recuerdo que entonces para mí los nombres de mujeres en la literatura eran normales y frecuentes no era escandalosa ni era nada el problema vino después es decir hay una época donde sí se anunciaban a esas mujeres que han tenido cierto predomín en el mundo de la literatura en el mundo del arte y hoy yo voy a reivindicar aquí el nombre de una mujer de esos tiempos que es Pino Betano una mujer canaria que por muchas razones entre otras porque vivía en un mundo de hombres que tenía mucho prestigio como eran los millares ella fue silenciada pero esa mujer tuvo un valor no solo Josefina de la Torre Pino Betano fue una mujer que levantó una bandera para defender la escritura que hacían las mujeres y perdonen si ahora sí porque quiero defender a esas mujeres aquí tenemos a Propeta Marta Marta es hija de una mujer que hizo una editorial hace 30 años 40 años 40 años fíjate 40 años y tuvo no era valor le parecía lo más normal del mundo editaba solo mujeres y en ese momento se dieron muchos nombres salieron muchos nombres en la luz desconocidos pero que ella con ese esfuerzo infinito que hacía con la editorial con Torremozas consiguió sacarlas adelante quiero decir que cuando reivindiquemos los nombres los acortemos también de esas mujeres que eran visibles y que daban la cara y que daban la cara en el parlamento hace poco estuve en el Ateneo de Madrid colocando un cuadro de una mujer era todo hombre era horrible se ve la Ateneo todo negro y de repente aquella luz que aparecía ¿cómo se llamaba? ¿Manuel? ¿se me olvidó? hay dos miedos ¿sí? la gran feminista la gran pero no me acuerdo quién era ¿viste la foto? se me ha ido de repente el hombre la gran Clara Campa bueno perdón era Clara y de repente está ahí Clara Campa esa mujer que se levantaba en el Senado que decía las cosas que pronunciaba nombres de mujeres y era solidaria con el trabajo de las mujeres bien eso quería decir buenas tardes yo quería hablarles no solo ya de la visibilidad de las mujeres sino de qué aspecto o cómo se hacen visibles porque pensando en mujeres históricas que han escrito y demás a mí hay una que siento muy cercana pero que tiene ya sus años es que la siento muy cercana pero con una proximidad casi difícil y es que vivo enfrente de su casa y entonces ella nació y vivió en Santa Cruz de la Palma y es una mujer que técnicamente está reconocida tiene una calle en Santa Cruz de la Palma todo el mundo sabe quién es es una mujer que escribió poemas que no es no son no solo las que yo enfatizo especialmente pero sí me llama a ella la atención como mujer su vida pienso cómo vería ella esto cómo hizo su vida en sus decisiones vitales y pienso mucho en ella y de hecho escribió un relato histórico sobre donde cuento un poco su vida uniéndolo también con un hecho histórico de Santa Cruz de la Palma que se convirtió en la primera ciudad canaria en tenerla en un lado público y pensé cómo vivió ella este momento porque era una mujer muy preocupada por la sociedad por la educación y con mucha personalidad pero si tú le preguntas a cualquier persona que en la geocrisia que están te dirán que es el fantasma que se pasea por la quinta y es horroroso es horroroso porque era ya lo único que le podía pasar que era una mujer que abogaba por la educación y estaba en contra de las supersticiones y acababa convertida en fantasma Leocrisia Pestana era masona bueno no era masona porque las mujeres no podían entrar en las luces masónicas pero sí que participaban en las cenas leía sus poemas por eso la conocemos tuvo ese corazón de ese valor de enfrentarse también a una sociedad entonces era un poco también el de la resí y la perdura pero aquí más la perdura de ella era el último despropósito que se le podía hacer a una mujer así le hubiera pensado y convertirla en eso en un fantasma bueno pues yo como ha contado como ha contado Elsa bueno pues mi madre fue con la editorial en 1982 una época en la que nadie prácticamente en las editoriales había poquísimas mujeres en los catálogos comparados con los hombres y ella desde entonces pues creó una editorial donde todas estas mujeres pudieran tener ese espacio en esa época era algo totalmente impensable se metieron mucho con ella dijeron que estaba loca que no iba a publicar mujeres que le daban dos años de vida de editorial hemos cumplido 40 este año o sea que muy difícil y la cantidad lo importante fue la cantidad de mujeres que respondieron a esa llamada de editorial de mujeres es que yo me acuerdo que es que llegaban sacas de correos con cartas de mujeres que se habían enterado de la editorial y escribían yo escribo pero nunca se lo enseñó a nadie nadie lo sabe o sea que es que las mujeres por supuesto han escrito siempre que han estado ahí escribiendo que han tenido muchas veces ese eco y bueno tengo que decir que la colección Torremozas que acabamos de publicar es de 360 de poesía de mujeres nada más el número dos fue el Salote así que referencia de Torremozas número uno el Salote por supuesto primera mujer pública con libre en Torremozas primera canaria o sea que referente el Salote de nuevo y luego como autoras canarias yo tengo que decir y hablando de mujeres valientes mujeres canarias y mujeres maravillosas que para mí fue cuando me descubrí fue vamos es que fue pero como no se conoce a esta mujer como no tiene una estatua en todas partes Mercedes Pinto yo cuando conocí la obra y la vida de Mercedes Pinto canaria dice pero esta mujer porque no no se está no se la conoce todo el mundo una mujer que en 1923 se atrevió a pronunciar el discurso del divorcio como medida higiénica estamos hablando de mujeres valientes que lucharon pues tenéis aquí en Canarias una manera importantísima por ese discurso se fue de España que invitaron a irse de España y ella se fue a Uruguay donde se hizo muy amiga de 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 y luego otra autora que es una también de referentes que es para de la RU una autora uruguaya que es bueno también muy importante en torrebozas y en mi vida y esta mujer siguió escribiendo a favor de la mujer española desde México desde Guay y siguió haciendo artículos terrorísticos en favor de la mujer luchando por los derechos de las mujeres españolas por el voto y a mí me sorprende es que no se la conoce más es verdad que aquí sí más en Canarias pero pero en la península nosotros la nos publicamos y desde luego yo Gallardo te voy a hablar de Mercedes Pinto y de su obra y de su vida porque me parece una mujer importantísima para la lucha de las mujeres y entonces pues ese es un también de los referentes importantes en la poesía Canarias No sé con su tanto no sé con su tanto Marta lo que piensa No Es que eso no importa mucho creerlo Es que la península no se la conoce pero aquí es que es una mujer que me parece de lo más potente que hay y de mujeres calientes y buenas poetas además y buenas escritoras No no está conocida yo ya que se le diga alguna duda En cada vez se ha ido creando poco a poco una tradición de escrituras canarias cada una de ellas conforma un eslabón y ha consolidado una ideología si tuvieramos que empezar si tuvieramos que empezar ¿se fue por el camino hija? ¿quién? Empezaríamos por Ignacio de Lara Mercedes Pinto Josefina de la Torre y luego ya empezaríamos por La Poquerra Pinojeda Pino Betancón a recibir esto para yo dejar de esto hacer te pongo agua ya mira algo no te olvides de la Perofina está hablando del siglo XX porque la Perofina es del siglo XX me querías entrar en el siglo XX pero la Perofina que la presentamos ayer en la colección de la Biblioteca Pásica de Canarias que estamos bien porque rescata todas las escritoras que han sido silenciadas y moneadas a lo largo de la historia nos muestra una representación de las escritoras para poder conocerlas además el gobierno de Canarias hace una apuesta no solo por publicarla sino además que lo hace a un precio exigible sino no por lo más eso es algo por volumen y está muy bien y cada colóquio viene con un estudio introductorio con un análisis muy interesante entonces en todo este recorrido que empecé yo con Ignacio Lara y podemos terminar voy a hablar del siglo XX que con Tina Suárez por ello cronológicamente me gustaría que ustedes resaltaran algunas que le han llamado la atención o que ha sido o fuente de inspiración o que le han marcado o que ha supuesto no sé si en su escritura o como lectora ¿no? algunas que resaltarían claro yo tengo una suerte infinita yo trabajo para el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de hecho soy periodista y de hecho soy la encargadora de comunicación de la unidad del libro y fomento de la lectura entonces entré con mucha ganas de conocer quienes habían sido las mujeres que habían escrito en Canarias no había dado absolutamente nada en la carrera luego me di cuenta que no era la única persona a la que le había pasado esto y que había muchas que en concreto Blanca Hernández nos había abierto mucho el camino pero yo estaba todavía en proceso de aprender quiénes eran qué mujeres habían sido relevantes en Canarias pues como ustedes yo tengo 28 años di un currículum bastante parecido a ustedes Joséfina de la Torre y poco más me sonaba entonces llego a la unidad del libro y justo en 2020 y justo me hablan de una mujer llamada Natalia Susayal cuyo nombre era completamente desconocido para mí y que le dan el día de las letras canarias y me dicen que me tengo que encargar yo de la comunicación de una mujer que era pero totalmente ajena de la mano de Natalia Susayala yo siempre quiero decir que va Blanca Hernández Quintana al igual que de otras mujeres de otros ámbitos como puede ser Fanny Millanes que murió hace poco pintora indigenista fundamental del siglo XX cuyos hermanos desde Agustín Villaresal o Manolo Villares son voces que forman parte de la historia del siglo XX en Canarias ella en concreto Jani Villares había estado acallada y fue también una investigadora Laura Morales quien la rescató he visto hablo de esto porque he visto que realmente es una situación corriente igual que no sé si está aquí Alicia Villareva que también la labor que ha tenido para la divulgación de Mercedes Pinto entonces me ponen en contacto con Blanca Hernández Quintana que además y ella además no solo tú además no solo me hablas de Natalia Susayala sino me acercas a ese ensayo de escritoras del siglo XX y me descubres lo que pasó en Canarias con Natalia Sosa yo creo que puedo hablar directamente de mandamiento me encontré con una mujer que utilizó la página como el único territorio de libertad que tuvo posiblemente durante toda su vida ustedes ya imagino que la conocen les he hablado mucho de ella y ¿se acuerdan del poema? No soy Natalia no me llaman Natalia pero también que deten la duda del libro porque esto haya llegado un poquito Natalia Sosa es cierto nace en una familia de bueno de cierto capital cultural su padre era poeta también pero una ella tiene una personalidad introvertida una persona bastante tímida que a lo mejor hizo que algunas de sus coetáneas pudieran atacar como Pino Pino Jeda que ahora mismo lo estábamos nombrando y que mañana se presenta Torremosas presenta sus poemas inéditos Pino Jeda a lo mejor simplemente por el hecho de tener una personalidad un poquito más más sociable pues a lo mejor pudo hacer que dentro de lo que era el contexto cultural de la Gran Canaria de la dictadura pues bueno pudiera estar estar un poquito más reconocida Natalia Sosayala claro estamos hablando de un franquismo en el que si ya ser mujer y artista era complicado ser mujer y lesbiana era completamente imposible entonces toda la poesía de Natalia Sosayala yo creo que se puede resumir en la necesidad de libertad de una autora para encontrar un espacio seguro para poder ser ella misma y como a través de la naturaleza ella pudo canalizar realmente su amor su amor y su identidad como mujer lesbiana de izquierda escritora y además una mujer poco al uso que incluso la dictadura salió a estudiar fuera que escribía que se rodeaba de la hélite cultural del momento y por lo tanto resultaba peligrosa durante ese descubrimiento porque el día de las letras canarias que se celebra el 21 de febrero y bueno en el que se reconoce a una autora realmente dura un año entero entonces siento que durante ese año en el que tuve que seguir creando contenidos para seguir descubriéndole a a los demás lo que había hecho Natalia desde que había desde su primera novela Estefanía si mal no recuerdo que publicó con 17 años y que el retrato de un amor de una relación de pareja completamente sostenible hasta memoria de una mujer apátrida en el que ella indaga cuál dónde encuentra ella la patria y que no la encuentra no la encuentra en el alcohol no la encuentra en los otros no la encuentra en la tristeza en esa tristeza que llevó tanto durante toda su vida la patria de Natalia Sosayala como tantas veces nos ha dicho Blanca Hernández estaba en en la poesía en ese espacio de de libertad que pudo desarrollar durante durante toda su vida y que incluso una vez caída la dictadura franquista siguió siendo desgraciadamente parte de su de su ADN yo hoy no pudo estar aquí Aida González Rossi es otra escritora joven y de hecho le guardo un gran afecto porque también da la casualidad de que es mi mejor amiga y Natalia Sosayala también ha sido una un vínculo extraordinario dentro de nuestra relación cuando Aida y yo comenzamos a a encontrarnos más a través de eventos como este era justo el año en el que Natalia estaba estaba siendo la protagonista de las redes canarias y entonces descubrimos mucho la una de las otras nos parecíamos muchos poemas que a lo mejor una no conocía o textos artículos de desde el de el el de el de y la verdad que es increíble como sigue como sigue estando viva a través de los otros hace bueno este mismo año también muchísimas gracias por reeditar las cartas que estamos en extraordinaria tuvo con el que supongo que fue si no su gran amor porque también hay que desconstruir un poco la idea del gran amor o sea ella vivió varios amores creo que tuvo dos importantes y el primero fue Pinito Pinito del Oro la trapezista y creo que Marta hizo una labor extraordinaria al reeditar esas cartas de amor por supuesto con el trabajo fue mutuo de dos mujeres hasta todo Marta lo cortó mucho un trabajo controvertido no exento de riesgos legales porque parece ser que a día de hoy sigue siendo un riesgo hablar de mujeres y su amor de mujeres y homosexualidad pero eso estuvo ahí las cartas están y afortunadamente nos han abierto muchísimo camino a todas las que venimos detrás y nos han hecho que el mundo actualmente sea distinto y sea un espacio de esa libertad que en el caso de Natalia Sosa nos pudo disfrutar voy a ver no me llamo Natalia jamás nací o si nací fue muerta el sol extendía sus primeros rayos por una madrugada fatídica de marzo mas no era yo la que su luz bebía yo no existí jamás a lo sumo fui venas manos sangre un corazón pequeño y presentado pero no fui jamás destinada a ser alguien mi nombre yo Natalia estaré inscrito en un papel cualquiera en labios que no saben o que hablan en tardes remotísimas y ausentes acaso en el tiernísimo corazón de alguien mas yo yo no soy yo no soy Natalia no puedo repetir lo que has dicho porque iba a poner de ejemplo en mi corazón de Natalia también yo creo que Natalia se imoriza mucho para las escritoras porque de alguna manera ella rompe rompe ese maleficio ese maleficio que ya rompió en su momento Gloria Fuertes y otras muchas escritoras que declararon su sexualidad sin ningún tipo de de religios ni de historias pero por encima de todo está siempre la poesía o sea Natalia es una poeta extraordinaria y a mi me conmueve profundamente su poesía cuando la leo y la releo porque además juega un poco a entender lo que está diciendo detrás de cada verso porque a veces son misterios el hecho de tener que recubrir su amor o sus pasiones y silenciarlas obliga muchas veces a las escritoras hablo de mujeres a las escritoras que han tenido ese problema la sensibilidad que no es un problema sino esa actitud vital les obliga a escribir de una manera que te obliga como lectora luego a intentar entender lo que están escribiendo es un juego a veces es un juego para intentar equilibrar la lectura con tu propio pensamiento es decir gracias por reivindicar a Natalia primero porque me parece una mujer muy moderna su escritura es realmente tú lo sabes que estás ahora religiendo o leyendo por primera vez gracias a Blanca no sabes lo que te agradecemos de verdad yo creo este libro que hablamos desde que era pequeñita mire este libro se lo dije yo ¿qué año fue? hace muchos años demasiado muchas años este libro era un descubrimiento descubrimiento que hice desde la editorial de lo que estaba ocurriendo en Canarias de lo que había ocurrido en Canarias de la cantidad de escritoras que yo que he vivido en Madrid toda mi vida pero era Canaria de corazón y por la sangre de mi madre y de mi abuela yo lo conocía y este libro despertó en mí esa ansiedad por conocer por saber por tener nombres lo mismo le agradezco a Alicia que me hiciera conocer a Mercedes yo confieso que no había leído nada de ellas pero no porque mis profesores en la escuela pequeña por eso de monja en La Palma no me hablaran de escritoras sino porque nadie me hablaba de escritoras mis amigos escritores canarios no doy nombres no me mencionaban a las mujeres a ninguna y daban conferencias en Madrid y citaban entonces claro yo decía yo soy heredera y yo buscaba eran nombres en los que yo me había basado para sentir lo que sentía eran poetas canarios que a mí me dejaban tiritando de la emoción cuando leíba sus poemas pero nadie nadie me había hablado de esas mujeres alguna vez María Rosa Alonso que tuve la suerte de conocerla me habló de cosas que yo desconocía me habló de una canaria que yo desconocía porque María Rosa Alonso era una canaria de estas que hacía de canarias vamos que estaba allí luchando aunque no estuvieran las islas reivindicando nombres historias sucesos y era una mujer maravillosa y ella sí que me hablaba me daba nombres pero bueno eso es el pasado el presente es el que yo en este momento ganaré cuando veo a esta criatura que tengo a mi derecha y esta criatura que tengo a mi izquierda que son dos criaturas veo como reivindican como luchan como expresan la emoción de la poesía o de la narrativa eso es lo mismo porque Belén bueno Belén es ara Belén no es tuyo Belén lo llace es un aforismo maravilloso y que te dejan con la boca abri pero pero ellas y como tú has nombrado Aida claro que para mí también es muy importante y Andrea Abreu que hablan de ella como narradora pero a mí siento decirlo lo que me gusta de Andrea es la poesía yo soy una gran seguidora de Andrea y de su poesía tiene poemas que me hicieron temblar la primera vez que la escuché entonces yo en lugar de hablar del pasado y de mujeres del pasado que hayan influido en mí prefiero hablar de estas mujeres del presente de estas canarias jóvenes que me han influido porque me han hecho despertar yo me acuerdo cuando Andrea Abreu la llevé a la palma una historia de poetas poetas jóvenes y entonces leyó en un instituto nunca me olvidaré leyó un poema lloraron la profesora los alumnos una amiga que ha venido conmigo acompañando a Andrea yo estaba con un nudo en la garganta que no me tenía es decir ¿cómo puede un ser humano tan pequeñito con una vez chiquitita y de repente aquella criatura levantó en el aula el corazón de todos aquellos alumnos y de repente noté noté como algo maravilloso en la literatura como la poesía un poema o algo que tú lees hace que la gente reaccione se emocione vibre eso fue lo que yo sentí y luego otros muchos escritores hacen muy poco bueno hombres mujeres me da igual ya el sexo hay una juventud ahí que está diciendo un momento un momento escúchenlos estamos estamos diciendo estamos hablando estamos poniendo sobre la mesa lo que nos ocurre que pasa por nuestros corazones que nos engañan no es muy distinto lo que pasaba por los nuestros pero tienen otro ropaje tienen otro lenguaje otra manera de expresarlo y eso es lo que yo revisé creo que es importante que hablemos de la gente joven también porque estamos remontándonos atrás 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 de acuerdo eso estuvo mal no las nombraron eran invisibles vamos a visibilizarlas pero vamos también a visibilizar lo que está sucediendo vamos a ver esa gente joven que de repente aparece un libro en tus manos y dices pero pero que esto que es que esto leyendo yo he estado en un curado cuando se presentan con algunos textos con unos poemas y de repente he dicho pero Dios que es esto a la tercera página de una novela y me he encontrado con una criatura de 17 años que bueno con un libro que se llama Autofagia que es impresionante te ríes a ella me la encontré un poco y dije ¿y esto qué es? pregunté yo ¿qué es esto que escribe esta criatura? era ella es decir de repente a tus años te das cuenta de cómo en la vida se te presenta la oportunidad cómo la literatura se presenta ahora de nuevo con voces jóvenes y eso eso influye a mí me influye no es que vaya a cambiar ahora la forma de escribir pero me da pidia porque digo ay este verso cómo no lo escrito yo porque sí, sí oigo cosas que digo yo no, qué pena esta manera de expresarse de reivindicar una situación un hecho una personalidad un amor un amor porque nosotras nos tragábamos mucho ese amor y lo envolvíamos de metáforas de velos y más velos algunas tuvimos tu madre editó una antología de poesía erótica que todavía me pregunto cómo se atrevió había un poema mío un poema mío yo no sabía que era erótica hasta que ella lo publicó hay un mío qué vergüenza sí, sí y era erótica entonces te das cuenta de esas cosas cuando ves y lees esas propuestas que llamo la nueva literatura que está ahí que viene pisando muy fuerte además que viene pisando muy fuerte claro que viene pisando fuerte ahí voy el premio Lorea Fuertes de poesía joven que es hasta 25 años y no sabe los poemarios que salen a ese premio que es es juradora Rosetti y Jaria Nostalek y es que con menos de 25 años y vienen los poemarios que te quedas y dices bueno pero qué magro es y qué cosas distintas me están contando que es lo que muchas veces buscas en la poesía que cuando ves ya tantas cosas por juradas o por lo que vienen que de repente dices es que esto es distinto me está contando otra cosa y cómo me la está contando esas cosas son las que ahora y vienen las jóvenes vienen hay gente buenísima ahora estoy bastante de acuerdo contigo dice Aida Cresales menstruación a veces debes oler tu sangre para saber que no eres uno de los pinos que arden en el monte yo no me hubiera atrevido a escribir esto en mi vida pero fijaros fijaros qué manera tan hermosa de hablar de algo tan hermoso eso es eso es la reivindicación hermoso y tabú porque la gente no no por eso digo hermoso porque la pasión me puede entonces lo decido como hermoso porque creo que nuestro cuerpo del que no se hablaba del que no se podía hablar y de repente ellas y ellos también lo hacen hablan de nuestro cuerpo le parece maravilloso escribamos entonces a nuestros cuerpos señoras yo no sé si podré llamar sobre el mío pero sí es algo que hay que aprender y hay que seguir el ejemplo es muy curiosa no había pensado en esa parte de referentes pero me gusta mucho que que encuentres referentes ahora que sí que tengas esa capacidad de ser por eso que mantienes esa mirada siempre sí sí yo me salgo un poco del tiesto verán porque siempre ando en entornos de poetas y demás y yo digo señorita pensé y me lo voy a liar porque digo yo no soy poeta de repente se me va a enfadar o algo me voy a enfadar porque sí eres poeta y a veces en algún recital he pensado siempre voy como con la disculpa yo no soy poeta yo me dedico a la minificción hago micro relatos y tal y después de leer digo ¿para qué habré dicho nada? yo escapaba bien como poeta pero bueno es verdad que me dedico más bien a los micro relatos a los aforismos por eso también es verdad que a veces los diferentes mujeres poetas o a lo mejor no es exactamente un referente que yo tenga a la hora de escribir antes cuando comentaba sobre Mercedes Pinto me acordé que se me quedó en el tintero porque durante un tiempo o más de dos años escribí textos biográficos sobre mujeres de diferentes perfiles que fui publicando en una revista digital en tiempos de Aletella y entonces en Mercedes Pinto se me quedó la revista terminó su vida perdón se me quedó se me quedó en Dolores creo que además bueno tenía un título pensado nada original porque jugando con su novela había pensado llamarlo Mercedes Pinto ella espantosamente poco original pero bueno se me quedó ahí y referente en relación a lo que yo hago a lo que yo escribo Dolores Campos Guerrero no solo para mí sino para más mujeres que escriben mi ficción en Canarias es básica y me ha parecido en la biblia que coincida justo este año es su año de las letras canarias que coincida justo cuando se me incluye también en la biblioteca básica de Canarias me ha parecido una maravilla de coincidencia presentamos ayer una obra suya también y entonces me traje un texto de ella que además está recogido en la historia de Arcadia que está editado por Elsa este libro porque Elsa aparte de escribir tiene una labor editorial ha hecho mucho que es todo así y bueno es una faceta suya que también en el que en fin agradecer entonces le escribo leer un texto de Dolores que era maravilloso dilo, dilo que lo era era un encanto de persona como ser humano era maravilloso el libro es el tuyo no lo ha siempre pero este era parecido era muy dulce era un poco como Pino de Tancor era muy callada muy dulce en apariencia pero luego tenía un carácter una personalidad arrochadora pero muy serpada también era muy serpada me agradaba con una agudeza y una visión de las cosas tremenda mucha ironía y muy reivindicativa era una mujer muy reivindicativa sin agresiones sin nada pero siempre poniendo yo ahora sueño con contextos como este titulado Vida de Circo podría perdonarle lo de África lo de su afición a los látigos y a los minúsculos de Slip de Leopardo estaba dispuesta incluso a ser indulgente con aquella excesiva obsesión por las formas de su cuerpo la hasteaba tantas gimnasias tantas flexiones tantos bíceps tantos tríceps siempre mirándose de refilón en los cristales ajeno a su cabellera magnífica siempre lubricándose el pecho con sus aceites y sus leches bronceadoras por más que lo intentara no lo conseguía lo que de verdad la ponía como loca es que quisiera apaciguarla con una silla con una silla con una pero por qué no digo que le hablo de ella también sí claro para ver porque te influye si no yo pensé que había más lo miraba más hacia delante espérate porque tengo entonces no está yo nada sí sí me encanta es algo que me muero de envidia cuando sacan ustedes el móvil y les no pueden no lo he podido hacer nunca pero me da una envidia mira como lo ahora verás lo que es la vida a ver vale para que ir al circo vale vocación el mago sacó de su chistera un conejo también una paloma y un ramo de flores dentro de un jarrón lleno de agua después extrajo 20 pármulos de colores atados como para decorar una fiesta y una cordonista que la llenara de música luego un hombre que esperaba algo y una mujer que no esperaba nada en absoluto y una caja llena de cartas y un cartero lleno de preguntas y así poco a poco fue colmando el escenario de objetos y de personas y maldijo profundamente ese trabajo que tanto amaba porque no había nada que necesitar más que tener que colocar todo en su sitio de nuevo bueno yo digo que por lo menos siempre nos han encantado las escritoras canarias porque es que nos parece que aquí hay un plantel de escritoras maravilloso entonces es verdad que yo tengo un especial empeño siempre en publicar autoras de aquí porque me parece que hay algo de verdad fundamentales y a los años 80 publicamos a Pinojeda que luego publicamos en el año que fue nombrada autora de las letras publicamos también una ontología que fue cuando yo conocía a Blanca o Pinojeda o Pinojeda acabamos de publicar eso claro me dicen hace poco ¿quieres publicar poemas inéditos que hay de Pinojeda? yo ya había publicado dos libros digo ah ¿los tiene todavía poesía inédita? bueno pues sí me interesa mucho publicarla me dieron 22 formarios un libro de 400 páginas pero esta mujer o sea esta producción literaria Gabriela ya publicada tiene muchas cosas publicadas yo conozco que también Marta yo cuando la familia me pasó a los originales para empezar a trabajar con esta edición y le dije bueno Marta te tengo que comentar una cosa y entonces claro yo tenía toncho de originales pero primero hay que leerlos para ver cuantos hay porque pueden estar repetidos y luego tienes que ir picando y pasando al ordenador y recuerdo cuando te dije Marta creo que van a quedar menos 400 artas o sea es que es impensable que una autora que ha publicado tantísima obra tenga 400 páginas de poemas inéditos entonces para mí me parece que lo que no queda es se sale fuera de serie o sea fuera de serie y luego además empiezas a leer que no son poemas que hay desechando de otros o que hay medio dejando no es que empiezas a leer y dices pero pero madre mía pero que tal ella tiene este inédito y como no lo había publicado antes entonces estas mujeres es que son tan sorprendidas aparte de pintora y hacer de todo que a mí es que me fascina por la capacidad creadora que tenía pero no tuvo fácil ella no tuvo fácil publicó en editoriales de corta tirada y algunos que otros premios que ganaban que junto con el premio le publicaban ahora pero yo me acuerdo con ella en la entrevista y me decía yo tengo todas esas cajas ahí todas esas cajas que eran de inédito y lo que sí hice con ella fue catalogarla ella me decía vete cogiendo y vete ordenándole y vete poniéndole un nombre y claro yo las iba gastronomando y iba poniendo un nombre pues iba leyendo y yo decía esto es por lo que son buenos y yo digo esto que hay que publicarlo y ella me decía pero ¿quién va a querer publicar a este niño ahora? ¿sabes? era triste porque ella ya tenía ya era mayor tenía 20 años y ¿quién va a querer publicar a Pinojeda ahora? pero esto tiene calidad esto hay que publicarlo y me da pena que no haya visto este tocho de 400 páginas me da pena que no haya podido ver que al final su obra inmedita ha podido ver la única claro bueno aquí estamos para Pinojeda y luego pues eso hemos publicado la obra completa de Josefina de la Torre que con 300 poemas inéditos es que estas mujeres tienen unas cosas ahí esos tesoros que son los que nos encanta ir y buscar no sabéis lo que es revisar los archivos de las escritoras o sea es que es una maravilla tengo en cascara cosa que eso la verdad es que es fascinante entonces por ejemplo de Josefina de la Torre publicar 300 poemas inéditos de esta mujer o bueno a raíz de lo de Pinojeda fue cuando yo también Blanca me dijo ¿no conoces a Natalia Sosa? digo no no la conozco claro descubre un mundo o sea de repente ya llega tu vida Natalia Sosa y entonces yo es lo que habéis dicho yo jamás te podría agradecer bastante a Blanca el haberme presentado a Natalia Sosa porque es una revolución o sea es algo que no te puedes esperar entonces bueno pues publicamos también los libros por la posibilidad completa luego las cartas de Pinito que nos costó mucho nos costó mucho pero lo disfrutamos muchísimo son con una sensibilidad que te deja pasmada la verdad y las cartas de Natalia hemos publicado también ahora arriba de los cordones tal cual vamos a publicar Pinojeda Corre Primada en Breve entonces estas mujeres que claro en todas las provincias y en todas las regiones siempre hay autoras que están escondidas autoras que a lo mejor son muy importantes en Murcia o en otras partes pero que luego no salen de aquí y en Canales también pasa pero vosotros tenéis además el problema de la actualidad pero luego a mí me sorprende mucho que aquí es una de yo siempre se lo digo Blanca aquí es uno de los sitios de España donde yo veo más apoyo de Blanca en Canales las divisiones o sea aquí se publica muchísimo se rescata a todas estas autoras esta revuelta en Canarias eso no pasa en otros sitios de verdad es que no pasa en otros sitios pero aún así hay veces que no llegan a la península estas autoras entonces a mí me parece tan injusto que digan vamos a ver que no se la lee allí y bueno pues ese rescate y por eso yo siempre estoy empeñada a los canales de que llego a la espadrilla que se las conozca pero que mujeres por favor esa tiene el charco esa tiene el charco sí entonces eso o sea añade está bien que se edite pero deben distribuir mejor yo no he dicho eso eso no he dicho claro tiene que ser pero también pasa en otros sitios cuando hay ediciones de diputaciones y cosas esas acaban en el abrace muchas veces y luego buscas el libro cuando acaba de ser publicado y es que no lo encuentras y dices pues la publico la diputación y no lo encuentras entonces no es verdad que estas ediciones son una maravilla pero hay que conocerla fuera de como digo canarias o de otras funciones yo siempre insisto mucho en eso que no se tiene que quedar ahí sí y vas a tener un poco bueno yo solo quería decir que realmente creo que los últimos años han sido años bastante interesantes a nivel de educación de las autoras porque ha habido preguntas políticas es posible que que el canon cambie afortunadamente creo que se está logrando y creo que Blanca nuevamente muchas gracias porque por ser parte protagonista completamente por equilibrar la balanza y mostrar a todas las mujeres que han escrito bueno la biblioteca Básica Canaria no sé si se la conocen imagino que alguna vez algún librito hay que haber caído en sus manos es una biblioteca histórica que el gobierno de Canarias editó empezó a editar en los años 80 y creo que hasta el 90 publicó un total de 53 libros de los cuales solamente contaron a las autoras que fueron posicionadas en la torre y ni varias tejeras entonces esa biblioteca que dejó de editarse me parece que en el año 90 aquí ni yo ni ustedes habían nacido todavía se recuperó en en 2020 2021 bueno empezó en 2020 pero las publicaciones empezaron con la voluntad de precisamente equilibrar ese canon e incluir a todas esas autoras que no no habían salido en las primeras tiradas o sea totalmente a día de hoy yo espero que para cualquier persona de filología sea inentendible la historia literaria de Canarias sin contar con autoras como Mercedes Pinto sin contar con Natalia Sosayalo sin contar con Elsa López y con Belén Lorenzo entonces creo que se está haciendo una labor importante porque ha habido lucha y porque ha estado la presión social pero también porque ha habido voluntad política por otro lado el día de las escritoras que es un día que se celebra en toda España y que bueno se reivindica una autora viva porque es importante porque por ejemplo el día de las letras canarias normalmente se da una autora que haya fallecido la mayoría de las mujeres que salieron en esta nueva edición de la biblioteca física canaria que justo presentamos ayer son autoras fallecidas el objetivo yo creo que realmente tiene que ser que las autoras sean reconocidas en vidas y que podamos disfrutar de nuestras contemporáneas al igual que lo hemos hecho con los escritores entonces el día de las escritoras lo que pretende es homogenear a una escritora viva tenemos aquí a Elsa López fue si no me equivoco la primera en protagonizarlo y este año lo ha protagonizado Roberta Marrero que me parece un acierto absoluto porque es una autora nacida en el 72 es decir es una autora joven y es una autora totalmente rompedora que además está abriendo los moldes de las mujeres que lo han tenido incluso de las mujeres que lo han tenido incluso más difíciles que en el caso de Roberta Marrero ha sido las mujeres trans a mí ya personalmente es una mujer que me fascina su literatura que conecto muchísimo con ella es una punky es una diosa yo la propio y habla precisamente de esas realidades de las identidades disidentes de nuevamente igual que como pasó con Natalia Sosayala de no haber de ver tu identidad negada prácticamente desde el inicio de tu vida ella tiene un libro llamado El Bebé Verde que lo hice de hecho yo no nací niño no nací niña yo nací bebé y tenía que descubrirme y simplemente eso es posible que el libro del cano lo estamos creo que lo estamos logrando y espero simplemente que esto no sea un tiempo un tiempo excepcional que ahora nos vuelva a venir todos los reaccionarios con aquí la extrema derecha parece que echándonos el aliento en la nunca y simplemente que desde las facultades de filología es imprescindible que valoricemos a las autoras y que los jóvenes estemos ahí para decir sea lo que sea para decir que no y que nuestra historia cultural es una historia construida por mujeres y por identidades disidentes y la de los 60 y la de los 60 no, no yo hablo de nuestra historia cultural o sea y la del siglo 19 o la de Pinto no se en el siglo 19 o la Virgil entonces simplemente ni un paso atrás porque creo que es muy fácil perder todo lo que se ha pasado en estos años si hablo de la lucha que hace falta que sí que estéis ahí pero que estemos también nosotros apoyándonos es que ustedes nos abrieron el camino o sea para nosotros está siendo o sea relativamente sencillo porque nos van a haber llamado muchísimo y bueno tú que eres la madrina de toda la gente joven que publicamos actualmente en Canarias que muchísimas gracias por habernos dado una oportunidad va a salir por cierto una antilogía el nombre lo ha puesto yo no yo una antilogía de gente muy muy joven sí muy joven o sea que para mí es una alegría el anuncio saldrá para ya la primavera anuncio la primavera de todas y todos los instituciones que están participando con ese mundo especial distinto que no debe ser distinto pero que estarán explicándose poéticamente lee el poema estoy esperando a verlo el móvil pues yo voy a ser como Belén yo voy a leer dos poemas una de la autora que he elegido como referente que es Natalia Sosayala y luego uno mío para ver si algo influido en lo que he escrito últimamente este poema es de Memorias de una mujer apátrida que es el último libro que escribió Natalia Sosayala si no me equivoco fue opuesto y bueno es la indagación de donde uy se apagó hola mejor bueno la indagación de donde encuentra una mujer que su identidad ha sido negada y cuya literatura está un poco raro y muchas gracias vale y cuya obra literaria gira en torno me ha regado la identidad yo no he podido ser abiertamente quien soy durante toda mi vida y hablo de la almendada amarga para hablar del clítoris del clítoris del clítoris del clítoris pues una de sus de sus poemas que se llama La indiferencia no puede ser mi patria nada puede pasar sin importarme la indiferencia no puede ser mi patria aunque a veces quisiera pasar como de paso al lado de la gente la vida y lo que hago no puedo ser indiferente a ella hay una voz potente que me llama si gine o grita el alma de lo vivo y este gemir tremendo me desvive y tuerzo el cuello sin mirar lo quiero indiferente no puede ser yo mismo sería como una sombra que vagará dejando al baile de las pedras los olvidos y de mis sueños dejar a los encantos indiferente soy cuando me siento crecida en las heladas de lo triste cuando repito que el amor no existe o lo hostil de alguien que no soporto entonces sí entonces sí me aferro a la rama del árbol de esa isla de esa indiferencia desanimada que me reclama súbita de un sueño felizmente reconocible por mi sangre si alguna vez cobijo ella me diera y yo se viera al fin a su sombría llamada mejor que me hubiera yo exiliada más con un temblor sediento creciéndome la pela no me puedo sentar para mirarte no quiero ni saberte al lado mío y menos todavía yo quisiera habitarte una chica flor que se incandige de mí y si sabes de esa antología antología ¿cómo habías dicho que se tomó finalmente? antilogía antilogía habíamos pensado también en degeneración poética voy a leer uno de los que propuse para que aparecían y se llama canal de parto propio no logro acostumbrarme al hueco del no abrazo original mi obligo dañado es la cicatriz inicial de una independencia forzada a base de olvido y viento leeme digo al quitarme la ropa que encontré la calma por suerte induciendo mi cabeza a través del canal parto propio fui lo que nunca vi y soy lo que hago extraño la fantasía que rige mi 24 horas del día se dedica a la semana dos veces al año 28 años de edad 5 países dos carreras dos carreras es a menudo producto de lo que no se tuvo ni se tiene ni se tendrá tratando de ser coherente con las páginas de vida que se acumulan tras las sienes yo divago a propósito sobre aquello que no perece que permanece cierta mi lado deseo y la rio frío absoluta competencia una sonrisa bonita la idea retorcida de crecer tras las fiebres ausencia en los primeros señores del alto renunciar a la herencia una escosor similar a la de cuando tenía 12 años eres capaz de entender una guerra eres capaz de cumplir una guerra eres capaz de cuidar a un extraño y no de ti mismo un domingo por la tarde eres capaz de cargar con tus paletas eres incapaz de integrar función de equis igual equis más la de respiración es la de no causar es la de causar el mínimo daño y esto no es un enigma es un enigma no sé si me explico porque realmente a todas nos pasa lo mismo bueno yo termino con mi pino de tanco el terciopelo y seda era su cuarto pero no murió nadie la enseñaron ya desde muy pequeña a trabajar muy duro y no quejarse a levantarse a la alba blanca y fría a ser ave sin vuelo flor sin aire un día en marcha a la ciudad inmensa allí conoce a un hombre uno de tantos pequeño y arrogante los hijos le vendrán sin desearlos sin desear a nadie y seguirá cosiendo y cocinando es su deber no lo disfrute nadie la vida va pasando lentamente detrás de los cristales le enseñaron a ser el pan que se cocina la mesa que se pone la ceniza que arde y así vivió su triste y corta vida ignorada e ignorante ignorando todas las bellezas de la tierra nunca de la pasión de los sentidos de hablar de cómo un beso puede encender el aire y una sencilla dulce melodía hasta el cielo elevarte un día un día se durmió en la vieja mecedora para siempre sin haber merecido marchita y a la terra marchita el alma como tantas mujeres innombrables de terciopelo y seda fue su cuerpo y no lo supo nadie bueno yo quería que se denle a todos ustedes por sus aportaciones sus comentarios sus poemas la verdad que te podemos emocionar mucho yo estoy todavía procesándolo y supongo que el alumnado también porque lo comentamos aquí en clase lo recuerdan lo leí en la voz baja lo leí en la voz alta y cada uno de ustedes ¿se acuerdan que empezó a subrayar aquel verso que más le llamaba la atención? ¿recuerdan algún verso que le llamó la atención que subrayara? ¿alguno que le impactara? por ejemplo ignorada e ignorante ignorada e ignorante ¿alguno más? el último desde que empieza el otro día se venía en la vida en la sedora para siempre se han esflorecido marchita y al arte y marchita como tantas mujeres innombrables y no lo supo nadie a mí ese verso me parece brutal no lo supo nadie nada ese silencio tan grande es eso a mí también llegamos a la atención a otro verso que subrayaron ¿se acuerdan? es su deber no lo dispute nadie ¿se acuerdan? que empezamos a debatir sobre lo que ha sido la condición de la mujer no se planteaba otro vestido pero es su deber no lo dispute nadie hasta ella lo tenía asumido no por la educación que ha asumido que ha recibido la mujer tradicionalmente entonces me ha gustado mucho que escucharan este poema porque no es lo mismo que lo lea yo en clase que que lo lea el salope por eso en serio habrán notado la diferencia ¿verdad? yo le pongo mucho yo le pongo mucho espeño pero no de hecho le he pedido a Elsa López que se grabe leyenda el poema para ellos muchos han tenido el siguiente poner el álbum de Elsa López sí porque quiero que le damos la emoción y quiero que le damos la fuerza que no es fácil darle y que necesitas la voz y la forma de grabar de Elsa López para que llegue porque la poesía llega de una manera o de otra distinta y la lectura también condiciona yo les quería agradecer su asistencia aquí también les quería pedir que no olviden estos relatos estas composiciones este testimonio sobre todo como futuros y futuras docentes que creo que tienen la responsabilidad de apostar por un mundo más igualitario y es necesario que hemos puesto un pequeño grano de arena a partir de la literatura hay muchos más el muestro en la literatura trabajamos en la literatura en nuestra asignatura para hacer de la lectura de las escritoras un referente y también para conocer ese discurso que ha estado surgiendo circulando por los cauces subterráneos de la literatura ofreciada así que les invito a que no pierdan la ilusión interés y sobre todo la responsabilidad de convertir este mundo en un lugar más justo igualitario muchas gracias muchas gracias muchas gracias